Bueno, yo creo que la pandemia es un hecho brutal, ¿no? Que una persona se contagie en el otro extremo del mundo y eso acabe desembocando en una paralización de la actividad económica y de la vida y de las esperanzas y los sueños de millones y millones de personas con muchísimas bajas, me parece una situación terrible y difícil de gestionar. Empezando por ahí, creo que el gobierno central ha hecho lo que buenamente ha podido, ha hecho una gestión bastante razonable, me parece que en el caso de Madrid no ha sido así, en el caso de Madrid se ha estado apostando de forma abierta unas veces, otras veces más camuflada por lo que podríamos denominar la transmisión comunitaria. Cuando se decía que cómo vamos a supeditar la vida del 99% de las personas al 1% que está en peligro, es que le importaba tres pepinos que murieran 60.000 personas en Madrid cuando se hacen esas afirmaciones. Entonces, yo creo que ese dejar en segundo plano, ese no priorizar la salud y la vida de las personas, me parece que ha sido un tremendo error por parte de la Comunidad de Madrid. Aquí la libertad que defiende la señora Isabel Ayuso, Díaz Ayuso, es la libertad de barra, la barra libre, para el contagio comunitario, para abrir las puertas de par en par, sin limitaciones y olvidándose de la vida y la salud de las personas. Madrid abierto, Madrid libre de COVID, Madrid, en fin, con una vacunación masiva, estoy absolutamente convencido que solo será posible con un gobierno decente y con un gobierno eficaz que debe de salir el 4 de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!